El expresidente de Colombia, Iván Duque, pide el incremento de la talla sobre la cabeza a Nicolás Maduro, es decir, la recompensa económica para quien capture a Nicolás Maduro. Y mientras tanto, 35.000 militares exiliados de Venezuela están preparados, parece que están preparados fuera del país, listos para intervenir, entrar en Venezuela y llevarse a Nicolás Maduro. Claramente todas estas pueden ser conjeturas, pero quédate conmigo en este vídeo porque te hablaré de las fuentes de donde yo he extraído esta información y como esta información lanzada por separado tiene un sentido si la juntamos con todo aquello que está ocurriendo en Venezuela y que puede ocurrir con esos tres planes A, B y C, de los cuales uno prevé una salida pactada de Nicolás Maduro de Venezuela de forma impune. Porque se pretende negociar y sobre todo Estados Unidos pretende negociar con Nicolás Maduro una salida pactada y que le permita una impunidad de por vida, mientras por el otro lado esté pensándose un incremento de la recompensa sobre su cabeza. ¿No parece esto incoherente? Pues no lo es. Quédate conmigo porque te lo voy a desvelar y te voy a desvelar que todo esto atiende a una serie de planes diferentes que tienen desplegados con el fin de neutralizar a Nicolás Maduro en función del tipo de plan que él ponga en marcha en Venezuela. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a ver primero esto de la talla que se pide que se incremente en la cabeza de Nicolás Maduro. Bueno, es Iván Duque, el ex presidente de Colombia, que habla de ello y no es casualidad porque Colombia es un país que está colindante con Venezuela, por tanto tiene una frontera. Y tiene una frontera por la cual podría pasar un comando o podrían pasar comandos que entren de manera oculta y clandestina en Venezuela y ayuden a Edmundo González a luchar con la fuerza si en algún momento queda más explícito aún el uso de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro. O si en algún momento el régimen de Nicolás Maduro hace preso a uno de los dos grandes líderes, captura a Corina o captura a Edmundo González. Yo creo que ahí tienen un punto de seguridad, por así decirlo, que activaría un plan por parte de las personas que quieren que caiga el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, digamos que estos planes, estas posibilidades dependen sobre todo de lo que haga Nicolás Maduro. En la eventualidad de que Nicolás Maduro se atreva y logre a capturar a Corina Machado o Edmundo González, las dos grandes cabezas de este movimiento, puede ser que entonces se active a efecto domino una serie de consecuencias que puede hacer que, en efecto, entre un comando de militares venezolanos exiliados preparados, porque Nicolás Maduro dijo, están preparando a personas en Texas, en Colombia, lo dijo. Es decir, hay gente entrenándose y entrenada para poder entrar en Venezuela en el momento en el que haga falta. Pero ¿cuál es ese momento? ¿Cuál es el interruptor, el punto a partir del cual se activaría ese plan? Y lo tengo clarísimo. Es la eventual captura de Corina Machado o de Edmundo González. Por eso que el régimen de Nicolás Maduro lo que está haciendo es crear un cerco a su alrededor, generar una serie de condiciones supuestamente democráticas, institucionales, para que Edmundo González sea juzgado y sea inhabilitado, con esa doble condición de que tiene que acatar a los jueces que le han pedido que vaya y entregue las actas, ese organismo judicial que se ha creado para dirimir quién ha ganado las elecciones y que no tiene competencia real, porque es un subterfugio creado a posteriori por parte de Nicolás Maduro, porque es el CNE quien tiene que dirimir quién ha ganado las elecciones y es quien tiene las competencias para hacerlo. Entonces, claro, tenemos esa opción o tenemos la opción de que, bueno, si se deja ver, el Mundo González puede ser capturado por ese intento de insurrección, por haber llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela a darle la espalda a Nicolás Maduro. Por tanto, darle la espalda al régimen, por tanto, darle la espalda a los venezolanos, darle la espalda a la voluntad del pueblo venezolano. Este es todo, digamos, el razonamiento de manipulación y toda la retórica, por así decirlo, utilizada por parte de Nicolás Maduro para hacer creer que esto es así. Entonces, básicamente, tienen acorralado a Edmundo González o silenciándolo o exponiéndose para que llegue a ser capturado. En la eventualidad de llegar a ser capturado, posiblemente pueda ocurrir esto. 35.000 fuerzas armadas preparadas y que están preparadas fuera de Venezuela para poder intervenir. Pero primero, primero tienen que hacer que la cabeza de Nicolás Maduro sea suficientemente golosa como para, a lo mejor, alentar a alguien que esté en su entorno más cercano a traicionarle. Y esto es lo que pide, básicamente, Iván Duque. Escucha. Quiero enviar un mensaje de alerta sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay un triunfo incuestionable de Edmundo González, María Corina Machado y toda la resistencia democrática que contra todas las adversidades ganó unas elecciones donde les inhabilitaron candidatos, les persiguieron su equipo, no les permitieron el acceso a los medios de comunicación. Y gracias a la tarea valerosa de miles de testigos, lograron conseguir más del 82% de las actas que también tienen la firma de los representantes o de los testigos de quienes estaban al lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Esas actas son públicas, se conocen, ahí no hay discusión. Y ahora lo que quieren armar es que el Tribunal Supremo de Justicia trate de anular la elección y darle cabida a que Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones con el auspicio de los gobiernos de Brasil, Colombia y México. ¿Para qué? Para darle tiempo y oxígeno al dictador, ganarse cuatro o cinco meses, intimidar, perseguir, cercenar derechos y ahí sí seguir en el poder. Eso no lo podemos permitir. La comunidad internacional tiene que ser, en este caso, valerosa y estar al lado del pueblo venezolano para defender su dignidad, su libertad y la expresión de las urnas. Si esto no se hace, lo que estaremos es dándole oxígeno a uno de los sátrapas más peligrosos de todo el mundo. Por eso, yo creo que hay que buscar que en los próximos días, gracias a la gestión de muchísimas personas, se logren, en primer lugar, que se duplique, triplique o cuadruplique, si es del caso, lo que hoy es la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos. Que la Corte Penal Internacional acelere los procesos y la judicialización de Nicolás Maduro con toda la evidencia de la sistematicidad de los crímenes que ha cometido contra su pueblo y que son violaciones al Estatuto de Roma. Tercero, que se siga ampliando el reconocimiento de Edmundo González en todo el mundo como presidente electo de Venezuela. Y cuarto, que cualquier negociación se cierne sobre la base de la salida de Nicolás Maduro, no sobre su permanencia. Y que más países que realmente sean defensores de la democracia y no sencillamente cómplices o lacayos de lo que ha sido la tenebrosa dictadura de Maduro sean los que estén tratando de negociar en favor del pueblo. La única negociación es la transición hacia el gobierno de Edmundo González. Si te pusiera la última entrevista que han hecho a Corina Machado, se podría decir que Corina Machado e Iván Duque han estado reunidos creando básicamente el mismo relato y están alineados en el mismo relato. Porque esos cuatro puntos también los ha manifestado en la última entrevista a Corina Machado. Que no te voy a poner porque si no el vídeo se hace muy largo. Pero fíjate lo que se dice. Incrementar el número de la cifra, la cuantía de la recompensa sobre la cabeza de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque tiene que ser suficientemente atractivo para que la persona de su entorno en algún momento decidan que ese dinero es suficiente para afrontar el riesgo de cómo jugárselo a la roulette, de darle las espaldas y traicionarle, capturarle y entregarle a Estados Unidos. ¿O para que otros lo hagan suficientemente interesados? ¿Quiénes son esos otros? Pues fíjate, aquí lo tenemos. Esos 35.000 militares y policías venezolanos en el exilio que el capitán Javier Nieto Quintero del Grupo Caribe ha estado manteniendo entrenados en distintas zonas y que están listos para entrar. El capitán lo único que está pidiendo es a Edmundo González que nombre a un ministro de defensa para empezar la liberación de Venezuela. Pero claro, para que Edmundo González nombre un ministro de defensa necesita la mayor legitimidad internacional posible. Por eso que Iván Duque dice que el mayor número de países tiene que reconocer a Edmundo González porque en la medida en la que Edmundo González sea reconocido a nivel internacional también estará legitimado para utilizar la fuerza. Por tanto, no es verdad que en Venezuela, bueno, en Venezuela, dentro de la frontera de Venezuela hay una exclusividad de la violencia por parte del régimen de Maduro. No es así necesariamente. Dentro de las fronteras sí. Pero fuera de la frontera hay personas preparadas, profesionales preparados, militares preparados, listos para intervenir. Y hay países colindantes además, que es Colombia, que le podrían facilitar los caminos para colarse dentro del territorio de una manera incluso sorpresiva. Entonces, claro, incluso posiblemente, ¿quién no nos dice que ya estén en Venezuela ocultados y solo necesitan recuperar las armas o coger las armas o hacerse con las armas desde algún punto de suministro que podría darse a partir de un punto en la frontera con Colombia? Se puede dar. Hay que considerar que hay muchas organizaciones que están detrás de Nicolás Maduro y que le tienen ganas y que hay muchos intereses también a nivel de narcotráfico. Sí, porque si bien Nicolás Maduro tiene a los soles, que es su organización criminal paramilitar, los soles porque viene de los soles que tiene también como logotipo el ejército de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero ese es solo un cártel. El cártel de los soles solo es un cártel de la droga venezolana que sí, que es digamos, el afín al poder. Pero hay otros cárteles que están esperando su momento para sustituirse en el poder porque hay una lucha también entre cárteles. Fíjate, el cártel de los soles es una organización criminal encabezada por un miembro del gobierno de Venezuela y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde la década de los años 90 según algunos medios de comunicación cuyo objetivo es el tráfico principalmente de cocaína, contrabando de combustible, control de la actividad minera ilegal. Ahí podría estar la famosa mina que se le atribuye a Zapatero, ojo, y varios estados en varios estados de Venezuela con participación directa en la extracción y contrabando de oro, coltan, piedras preciosas y otros minerales. Aquí tenemos tal vez el nexo de por qué está en Venezuela Zapatero, qué intereses tiene Zapatero en Venezuela y hasta qué punto Zapatero podría estar, estamos lanzando hipótesis, vinculado con el cártel de los soles o con algún cártel, con alguna organización criminal, por eso de la mina de oro. Es solo una mina de oro, es una mina legal y cuánto hay de ilegal detrás y cuánto hay de explotación por parte de organizaciones criminales y por qué ese silencio de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué pierde José Luis Rodríguez Zapatero si cae Maduro? Fíjate, qué interesante. Pero tenemos también al tren de Aragua. El tren de Aragua es una megabanda criminal venezolana originaria del estado de Aragua. Tiene sus bases en la cárcel de Tocorón y es liderada por el Pran Héctor Niño Guerrero. Tocorón, donde Maduro mete a sus disidentes. La organización es una megabanda, un grupo criminal con más de 100 integrantes, según Inside Crime. En países, en seis estados, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos, tenían un importante incremento de sus actividades en el extranjero desde 2020. Fíjate, aquí lo tenemos. El tren de Aragua ha sido responsable del asesinato extorsione con el objetivo de aumentar el control territorial sobre el narcotráfico en contrabando. Según autoridades, cuenta aproximadamente con 2.700 miembros entre sicarios y personas que colaboran en labores de inteligencia. Algunos de los miembros, lo pongo aquí, algunos de los miembros de la banda pasaron por la prisión de Tocorón, donde conectaron con sus líderes, dando inicio al tren de Aragua. El director del Observatorio Venecionario de Violencia, el sociólogo Roberto Briceño León, agrega el dato de que en el 2005 el gobierno de Hugo Chávez cedió el control interno de las cárceles a los propios presidiarios a través de un acuerdo en el que se eliminaba el control interno, el control externo y ellos se encargaban de mantener orden interno de la cárcel y evitar muertes. No obstante, todo salió mal. Según Rizquez, cree que hoy son alrededor de 5.000 miembros. La banda continuó creciendo sustancialmente en 2019. Fuentes policiales confirman que durante la llegada al poder de Tarek el Asaimi, a la gobernación del estado de Aragua, las actividades del grupo fueron en aumento tanto dentro como fuera del estado. La peligrosa banda es dirigida desde el centro penitenciano de Aragua por Héctor Guerrero Flores, alias el niño guerrero, sentenciado en 2018 a 17 años. Se le suele identificar por el uso del color negro o verde militar. Y se supone que este cártel es un cártel en contra de Nicolás Maduro y que quiere hacerse con el poder, quiere ganar más poder y que la caída de Nicolás Maduro, por tanto, la caída del cártel de los soles le permitiría alcanzar ese poder. Fíjate, por tanto, el interés que puede tener este grupo para luchar en contra de Maduro. Y otra es la banda del tren del llano que dice esto, ¿vale? Escuchamos lo que dicen también que es otro cártel, básicamente. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. De más está decirles que cuestan con nuestro apoyo incondicionalmente. Las palabras están de más en esto. Lo que quiero decirles también por este lado es que por ahí hay muchas personas diciéndome que se necesito apoyo con plata y eso no necesito plata. Necesito el apoyo moral del pueblo. ¿Cuál es el apoyo? El apoyo moral del pueblo es que sigan mantenéndose como van, en paz, que hagan su marcha en paz y que si vienen a reprimirlo los funcionarios del Estado, ahí salimos nosotros con todo. Estamos más organizados, ya hemos hablado varias personas, los funcionarios también que este llamado se lo voy a hacer también a los funcionarios que no nos vean nosotros como enemigos. Nosotros estamos defendiendo a un pueblo que está muerto de hambre. ¿Cómo se van a poner a joder a una persona que llega a no ver cómo andan vestidos los venezolanos? Flaco. ¿Cómo tú te vas a poner a estar jodiendo a una persona que está exigiendo sus derechos? Es un derecho, hermano. Aquí no estamos hablando de que yo soy malandro, de que alguien es malandro, de que X o Y, de que somos negros o blancos. Estamos hablando de un pueblo que está maltratado, pasando hambre. ¿Me entiendes? No puedo creer que nosotros, que según somos los malos de la película, tengamos más principios que ustedes los funcionarios. ¿Me entiendes? Por aquí paso diciéndolo otra vez a Lampa, chavo, ¿qué es lo que es, weón? Vamos a estar atentos todos los que faltan por unirse a la causa. Nada más está pendiente. Si reprimen al pueblo, salimos nosotros. Si el pueblo marcha en paz y los funcionarios no joden al pueblo, no maltratan al pueblo, nosotros nos quedamos quietos porque de verdad si no maltratan al pueblo no tendríamos nada que hacer ahí. ¿Me están entendiendo? Porque el pueblo lucha en paz. Nosotros nos estamos metiendo en esto no por política, no por X o Y o por un lucro o un beneficio. Por eso le digo que a los que me están me están diciendo que si necesito plata no necesito. Fíjate, hemos visto el cártel del tren de Aragua, el tren del Llano, pero no solamente. Tenemos a más organizaciones. Dicen que el Mossad, los servicios secretos de Israel, también podrían estar detrás de la posibilidad de derrocar al régimen de Maduro, aunque Israel ahora mismo está en otras cuestiones. Dudo de que dispongan de efectivos para prestar atención y recursos a lo que pase en Venezuela, siendo sometidos prácticamente a una amenaza inminente de ataque por parte de Irán. Pero tenemos también a los paramilitares de Blackwater, que es una academia, esto es en inglés, es una academia de paramilitares que tienen intereses en entrar en Venezuela. Venezuela es un país riquísimo y hay muchísimas posibilidades y cuando hay cambio de gobierno se abren oportunidades para que el primero que llegue pueda tener amplias parcelas de operación que pueden ser más de la mina de oro que se le atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quién no estaría interesado en hacerse con la mina de oro que se le atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero o incluso alguna más? Y más aún si se le incrementa la recompensa a la cabeza de Nicolás Maduro. Por tanto, todo esto que yo te he estado mostrando básicamente no es más que la demostración de que hay unas fuerzas preparadas, que hay un plan preparado y que simplemente se tienen que dar las condiciones. Aquí no estamos ante una Corina Machado y un Edmundo González que están solos ante el peligro, no. Aquí estamos ante un plan que va por fases y que en los próximos tiempos va a mostrar qué es lo que va a suceder. Pero ¿quién va a decidir lo que va a suceder? ¿Quién va a activar uno u otro plan? Va a ser básicamente Nicolás Maduro decidiendo qué va a hacer. Si sigue reprimiendo a la gente, si sigue planteando o forzando situaciones en contra de los derechos humanos o si se entrega. ¿Bien? Pero ojo, ojo, este no es el único plan. Te he dicho que hay fases que se puede activar una cosa u otra y va a decidir todo Maduro lo que vaya a suceder. La otra opción es, por eso, que Estados Unidos también tiene preparado ese camino en la eventualidad de que se dieran las condiciones, el hecho de que acorralado Maduro renuncie y diga, venga, garantizarme una salida limpia de aquí y voy a dejar Venezuela porque no puedo más. Y es por eso que, aquí dice Eduardo Menoni, Estados Unidos estaría dispuesto a darle lo que quiera, incluida la promesa de no extradición al tirano de genocida Maduro para que deje el poder en Venezuela según The Economist, es decir, la fuente es The Economist. Es una opción, pero es una opción que ya te he dicho que para Maduro ese plan C es el más remoto puesto que él le expone a muchísimas cuestiones. Una de ellas es el hecho de que esa extradición le expone a que alguien después se lo piense, cambie de idea a López de los Sánchez y diga, bueno, ahora que te hemos sacado del país, no lo hemos pensado, yo creo que te vamos a extraditar. Es decir, ¿cómo se va a proteger? ¿Dónde está mejor protegido Nicolás Maduro? ¿Dentro de Venezuela o fuera? Es evidente que dentro y más estando en el poder. ¿Dónde está más protegido Nicolás Maduro? ¿Estando en el poder o estando fuera del poder? Es evidente. Y sobre todo, también el hecho de que posiblemente la eventualidad de marcharse dejaría básicamente descubiertos y desprotegidos a muchos cárteles, los soles, entre ellos, que yo creo que de alguna manera le tienen pillado por los huevos, ¿no? De alguna manera Nicolás Maduro sabe que si diera algún atisbo de marcharse lo que podría suceder es que precisamente los miembros de este cártel no sé si podrían incluso capturarle o incluso podrían tenerle ya amenazado de que no dé paso en falsos porque no llegaría ni siquiera a la frontera, estaría siendo vigilado posiblemente y la razón por la cual se le atribuye a Nicolás Maduro el hecho de que últimamente no está durmiendo, que está intranquilo y no creo que eso que le quite el sueño Corina Machado o Edmundo González, posiblemente le quiten el sueño las amenazas de traición y los chantajes por parte de poderes que no quieren que Nicolás Maduro claudique, poderes que quieren que Nicolás Maduro esté ahí porque de no estar ahí perderían todos los privilegios, ¿no? Fíjate ese cártel, si Nicolás Maduro cede el cártel de los soles perdería poder en favor de otros cárteles, serían sustituidos y tú crees que esa eventualidad no sería suficiente como para que ese cártel tenga suficientemente atado a Nicolás Maduro y bastante contra la cuerda para que consulte con ello primero qué decisiones va a tomar, vaya a tomar, pues fíjate, Maduro no lo tiene tan fácil en este sentido y estas son mis consideraciones, vamos a ver qué es lo que pasa, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto, por eso te espero en los comentarios, tenía conciencia de los grandes intereses que hay detrás de la posibilidad de derrocar a Nicolás Maduro, ¿sabías de esos 35 militares que podrían entrar en la eventualidad para derrocar a Maduro? ¿crees que podrían ser suficientes? ¿crees que hay más organizaciones? ¿cuáles son eventualmente? Escriban en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo para que llegue a más personas, sobre todo para dar ánimo a aquellas personas que están luchando más directamente en la causa, que no se sientan solas y si además no estás suscrito, suscrita, suscríbete, activa la campanita porque tendremos más vídeos que van a venir al respecto. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!